Tonto letrero viejo, pensó Thomas. A menudo había intentado pasar, pero nunca lo había logrado. Pero esta mañana tenía un buen plan. El fogonero fue a girar las agujas. Pongamos mi plan en acción, pensó Thomas. Chocó los furgones con todas sus fuerzas. El maquinista cayó de la plataforma y Thomas siguió a los furgones hasta la vía muerta. ¡Regresa! Gritó el maquinista. ¡Humos y chimeneas! exclamó Thomas. ¡Me hundí! y así era. ¡Oh cielos! dijo. ¡Soy una tonta locomotora!